hola 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 amigos de youtube en este vídeo les traigo un tutorial de cómo instalar mods a través de su blog launcher pro así que no se muevan de su lugar porque comenzamos bueno amigos van a instalar mods a través de su blog launcher ocuparían de descargar el mod que ustedes quieran una vez que los hayan instalado solamente se tendrán que blog launcher desde que cargue bueno amigos como ven aquí estamos en el blog launcher y para poder instalar los modos ocupamos de apretar en la llavecita que está arriba les va a aparecer cuatro opciones ustedes nada más escogerán la de administrar mods pe screen la pachurran y les va a aparecer esto ustedes nada más le pondrán en importar ustedes seleccionarán en donde tienen el mod como en este caso yo lo tengo en almacenamiento local y lo tengo en dowland bueno aquí como ven tengo varios mods pero yo instalaré el que sean pues elegir este de todo man y solamente el apachurro y me mandará en donde mismo y como ven ahí abajo dice todo man y que ya lo tengo solamente no salimos y nos metemos en en el servidor que queramos y amigos así se instalan los mods es un paso muy fácil así que no tendrá nada de complicado para poder instalar y bueno este mod este mod que tengo es el de todo man y que te pueden cambiar el survival y en creativo y aquí en la derecha de abajo te aparece una m que es el mod que yo tengo y tapa te va a aparecer el mod y ya amigos esto sería todo el video espero les guste quiero mandarle unos saludos a alejandro dominguez a ángel o a mí cristian j h daniel abello mi flores bueno amigos esto es todo el video espero les haya gustado no olviden suscribirse y darle like comenten de que otro tutorial les gustaría que subiera y comenten si quieren que les mande saludos en mi próximo video bueno amigos adiós